Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta noche tan especial. Cariño, emoción y mucha música. Así ha sido la despedida de Nebulosa en Madrid antes de que viajen a Suecia para representarnos en Eurovisión. Muy emocionante, la verdad es que no he podido contener mis lágrimas cada vez que escuchaba un tema del Benidorm Fest. Estamos ya mentalizados y con mucha ilusión porque ahora nos esperan unos días también muy intensos. Ayer nos enviaron desde Malmo el Standing Rehearsal, que es el ensayo que hacen ya en el escenario con figurantes y la verdad es que queda bastante espectacular, aunque hemos pedido que corrijan algunas cosillas como es lo normal. Y cada vez estamos más excitados con la idea de ir a Malmo. También han sentido el apoyo de la presidenta de R2B, Concepción Cascajosa y de los compañeros, entre ellos Soraya Arnelas, que será la portavoz del jurado español de Eurovisión. El proyecto en sí me encantan ellos como son, he tenido la oportunidad de conocerlos y este año abogamos por un mensaje contundente. Y ya está, y vamos cada año ofreciendo lo que decide el público, que al final el público es soberano. Es un momento también muy emocionante para nosotros, porque llegamos aquí después de un año de hablar de Eurovisión por el grupo de WhatsApp. Es el momento del reto, ahora empieza lo bueno y prepararnos bien. Poder estar un año más transmitiendo nuestra pasión por la música, por lo más grande la música que existe en este planeta, que es el Festival de Eurovisión. Somos zorristas desde el minuto uno, apoyo a tope con ellos y convertidos van a ser un gran papel. Desde aquí, todo Benidorm Fest, estamos apoyando a Nebulosa. Les deseo éxito, les deseo lo mejor del mundo, porque se lo merecen y que conquisten. Yo creo que ya lo están haciendo. Todo mi apoyo, toda mi energía. Estamos a través de Tenerife dando mucho, mucho calor. Team Zorra desde el primer momento y la verdad es que soy muy fan. Cuando tienes una canción en la que pones tanto cariño, al final, cuando llegas a ese escenario, te sales sola. Tienen el temazo, tienen la puesta en escena y tienen un hit, con lo cual ya está todo ganado. Los primeros, ¿vale? Tienen mis 12 puntos. Pero es que yo creo que lo que ha conseguido Nebulosa no lo ha conseguido ningún cantante de todo lo que ha pasado por Eurovisión. Carmen Penalba, Maribel Alessandre y ojo, Carmen La Marchosa. ¿Cómo es este momento, por favor? A los cuatro vientos. Estoy en un buen momento. Reconstruida por dentro. Una despedida en la que los asistentes han cantado a los cuatro vientos. Y así fue empoderando y ahora es una torre de puestas. ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Nabellón!